Deféndete, Nacha, porque esto es calumnias e injurias contra tu persona. Y contra la mía también. Pará. Sí. ¿Ayer qué hicieron? ¿Ayer qué hicieron? Contá. Ayer hubo un seminario, no se pasan de nada. Sí, pero a mí nadie me invitó. Ah, ¿qué querés? ¿Una tarjeta de invitación? No sabías si se podía ir. Está en las redes, está en todos lados, Rogelia. No sabías si se podía ir o no se podía ir o qué sé yo. O sea, cuando no hay tanta publicidad... ¿Por qué lo vi tarde igual? O sea, no es que lo vi. No es que lo vi el jueves. O sea, lo vi ayer tarde. ¿Se escucha la voz de Nacha? Hola, hola. ¿Se escucha, Nacha? Se escucha bajito, ¿no? A ver. ¿Querés que le cambiemos el micrófono? No. Dijo que no. Bueno, vamos a contarle a la gente. Sí, quiero saber qué hicieron ayer. ¿Todo? Lo que hicimos ayer. Lo que estamos hablando de canto. O sea, estoy diciendo que ustedes se ven un poco más que lo que Nacha se ve conmigo. Quiero que me cuenten por qué se ven un poco más. No importa si es por clase, por seminario o... Porque vos tenés un montón de horarios muy estructurados. Tenés una agenda apretada. No, no, no. Vos tenés la agenda apretada. En mi defensa, en mi defensa. A Nacha le dije, si hace falta nos juntamos a cenar y a tener la clase. Ay, sí. Y ni siquiera eso. O sea, en mi defensa hasta le invitaba a cenar. Ah. O sea, lo lamento. ¿Podemos hacerlo cuando decías que yo me pongo a sumar a su clase? Ahora que ya empezó la rueda, ¿viste? Porque una vez que se organizó... Yo ya recién me termino de organizar los horarios. Mirá que ya. Ah. Sí, escucha muy... No. Con Agustín de Lepaen para que te traiga la torta estoy hablando. Bueno. Vamos a hablar entonces sobre lo que está sucediendo este fin de semana en nuestra ciudad. Bueno. Vamos por parte, Jack. ¿Cómo no? Este fin de semana vino Cultura, ¿no? Este fin de semana vino el Instituto de Cultura. De la provincia de Buenos Aires. Es con un programa que se llama Canto Bonaerense. Sí. Estos chicos que vienen de La Plata van pasando... No sé si son los únicos, pero bueno, son los que vinieron acá. Van yendo por diferentes municipios. Ellos traen como si fuese una banda, ¿no? Chicos que tocan. Sí, músicos en vivo tenemos. Sí, sí, sí. Hay uno que toca como tres instrumentos, no a la vez. Que me enteré tarde, pero lo vi, no es que no lo vi, no es que no me enteré de nada de lo que pasó. Y entonces... Por eso estoy preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué estás quejándote de que no te invitamos? No, me enteré tarde, por eso no pude ir. Esto después no quiero en el feed. Sí. Por favor. Que quede claro que ella nos está diciendo que sí se enteró, pero que quiere una invitación con rivetes de oro. O sea, me enteré prácticamente ayer a punto de empezar la cuestión y ya no llegaba a prepararme. Hoy podés ir. Cuatro de la tarde. ¿Vamos? Mírala, mírala. Me hace carita porque ya tiene la agenda apretada. ¿No ves qué es lo que yo digo? Pero si me avisan con tiempo, yo me organizo. Me estás avisándola. La vida es improvisación, Agustina. Uno no puede ser tan estructurado de tener todo organizado. Yo soy muy estructurada con un montón de cosas porque hay cosas que necesito tener estructuradas. Esto es así. Sale, vamos, listo. A mí me pasa igual. Me corres un horario o una cocina así. Ah, ah. Es como si fuese un desorden, una angustia. Yo no siempre, pero en algunos momentos necesito como una estructura. Bueno, cuatro de la tarde, ¿vamos a la biblioteca? Bueno, está bien. Bueno, entonces, lo que tenemos este fin de semana es Canto Bonaerense, un programa que viene de provincia, un programa de cultura, que lo que hace es traer músicos, llevar músicos a los municipios y ofrecer a los artistas, a los cantantes. Y también igual Enzo, que es el chico que más o menos está ahí como dirigiendo la batuta, dijo que podían también sumarse instrumentos, así que eso, bienvenido también. Ok. Igual había una inscripción para esto, creo que ya están todos, quedan dos o tres lugares. No sé bien cómo es la cuestión, si se cerró la inscripción o qué, pero igual la gente puede ir de oyente, puede ir a hacer bar mate, puede ir a hacer el aguante, puede ir a escuchar música, puede ir a hacer coros, puede ir a aplaudir. Perfecto. Ovasión y aplausos de pie, etc. Bien. Silbidos, chiflidos y... Odas. Totalmente, banderas en tu corazón. Ay, te imaginas, Nacha, somos tu club de fans. Mañana a las cuatro de la tarde en la plaza va a ser la muestra de todo este evento que comenzó ayer. Esa parte sí me la enteré. Ah, mirá. Esa parte sí me la enteré. Bien. No la voy a conducir. No se te ocurrió preguntar. No la voy a conducir, pero me enteré de esa parte. Bueno, esto que es Canto Bonaerense, que viene con una banda de músicos, hay un teclado, un piano eléctrico. No, es un teclado, es un súper teclado. Es una de esas cosas que hace todo tipo de sonidos. Y un teclado, no, pero tiene otro nombre. Hay teclado, hay percusión y hay cuerdas. Batería. Batería y bombo, en realidad, porque ayer una señora cantó zamba y había bombo. Sacaron el bombo, tenés razón. Y el chico de la... Acordeón o bandoneón. Acordeón, acordeón. Pero tenía teclitas así. Ticlitas. Ticlitas. Bueno, no tengo mucha idea de instrumentos musicales. Y después guitarras, que tiene como cuatro guitarras de distintos tipos, formas, colores y tamaños. Sí. Y vos vas y le decís, bueno, ¿qué canción querés cantar? Ayer me pasó eso, ¿no? Llegué 8 de la noche, después de dar clase en el instituto. Sí. Y ellos me habían arrancado a las 5. O sea, yo llegué así, tipo, me puse al fondo. Y Nacha me dijo, ella va a cantar. Y fue como, Nacha, te voy a asesinar. Sí, sí, canta, anímate, va, 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 va. Bueno, listo, me presenté. Llegué acá, vi luz y entré. Y, nada, vos le tirás la canción. Y estos músicos, son los músicos de la hostia. Porque cualquier cosa que le tire, la sacan. Una chica que quería cantar una canción que ellos no sabían la melodía, la buscaron en YouTube, así, lo pusieron en el micrófono, escucharon. Dos segundos, nada, Augusto. Dos segundos. Y empezaron, tequi, tequi, tequi. La melodía, el toque. Nah. Son unos cracks. Son unos cracks. Eso se llama profesionalismo. Profesionalismo. Ellos iban a estar, porque después de la charla de ayer, tuvieron, dividieron el grupo, porque éramos bastantes, en dos horarios para la capacitación de hoy. Sí. Hoy continúa. Hoy continúa el ensayo. El ensayo. Porque mañana. Para el concierto de mañana. De mañana. Así, todo así. ¿Qué horario eran? Ahí está, mirá. La idea es brindar. Ese flyer sí lo había visto. Claro. O sea, no me había entrado de todo lo otro temprano. La idea es brindarle a los cantantes la posibilidad, o sea, o la experiencia, para que transiten la experiencia de lo que es cantar con una banda y no con las pistas, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Yo, perdón, pero soy alumna de Nacha y hemos tocado en vivo con guitarra. Sí. O J. Eso es cierto. También, también. Pero bueno, acá hay batería, bajo. Con mucha gente. Esto es más lío, o sea que necesitas más concentración. Sí. Para no perder. El sonido suena armónico, es como... Hermoso. Sí, siempre. La biblioteca José Ingeniero es hermosa. Yo no la conocía. La acústica que tiene esa biblioteca, gente. Estábamos abajo, en el salón de la entrada. Real mural. Sí. Hermoso. Acabamos de terminar de comer una torta de banana que hizo Mika. Cociné, está ya del otro lado en producción. O sea, como que todavía no tomé agua porque estoy hablando, entonces tengo la torta acá. ¿Me estás con todo? Entonces, como que, bueno, sí. Yo vine conmada, todavía estoy allá. Estoy ATP y me levanté a las 7 de la mañana, o sea que vamos bien. Estupendo. Sí. Bueno, entonces, cuestión. Hoy siguen y mañana culmina con esto que pusimos recién en la 105.com.ar. El flyer que es domingo a partir de las 4 de la tarde, si no leí mal, en la Plaza San Martín. Exposición, concierto de canto bonaerense. Perfecto. Genial, me encantó. Es buenísima. Me encanta. Si alguien tiene ganas y nos está escuchando, puede ir ahora, que están en la Biblioteca de los Ingenieros, comenzaban ahora a las 10. Ahora a las 10. Y si no, por la tarde, a las 4 de la tarde. Van de mi parte. Nacha. Van de parte de Nacha y llevan el matecito. Y Fossati quiere ir a cantar también. Sí. Hacer palmas y... Sí, vamos, Fossati. Total. Vamos a todos. Ya fue. Hay que hacer algo interesante los sábados a la tarde. Después decimos que en casa nunca hay nada para hacer. A ver. Eso siempre escuché. Como que casi me acabo de comer el micrófono. Bien. Que en casa nunca hay nada para hacer, dicen. Nunca hay nada para hacer, dicen. Y yo hace un par de meses ya, que tanto los sábados como los domingos, no sé para dónde disparar. O sea, muchas veces digo, no hago nada, me quedo en mi casa, pero yo decido. O sea, como, digo, no, pero necesito relajar. Y qué bueno que ayer había gente. Un montón de gente. Porque vos decís... Mirámos como 25. Por lo general, si me dicen, no, porque si traemos, pues no viene nadie, no sé qué. Y sin embargo... No, no, no. Y de todas las edades... Fue un éxito. Bueno, y de hecho también ahora, que yo leí y participé del sorteo, no sé si uno va a ganar, pero bueno, participé del sorteo. Los chicos de Todo es Posible, que están durante la tarde... Ahí está Hernán del otro lado. Ahí está Hernán del otro lado. Y le ponemos un beso a Dani también. Eso lo podría contar él también, igual. Sí, podría venir a contarlo. Hicieron un sorteo para otra cosa que hay este fin de semana. Y esa cosa la puede venir a contar él, lo que hay este fin de semana. No he venido, la verdad. Muy temprano, ¿qué era eso? No, de 4 a 6 de la tarde. Ahora podés, a las 4 de la tarde. Ya cambiaron el horario, podés venir. Cambiaron el horario. Puede ir o no. O sea, es nuestra, porque tenemos el jingle del programa, que es nuestro, pero la prestamos para alguna otra vez. No, mira, los lunes a esa hora no estoy. Los martes tampoco. O sea, no estoy solo. O sea... Los miércoles tengo clase, el jueves... No sé, hace una videollamada, aunque sea. O sea, te das cuenta que al final no soy yo la que no puede la clase. Un besito para los chicos de Todo es Posible. Que en algún momento quizá pueda ir. Voy a volver. En algún momento vuelvo. Bueno, entonces, cuestión. Terminamos mañana con lo de la plaza, pero venimos ya desde ayer. Sí, pero no solamente soy en la plaza, te quiero contar. Porque seguimos con la ecoferia en temporada otoño-inferno. Esperá que ya te leo. Ecoferia está todo el día, básicamente. Están desde las 8. En cualquier momento nos vemos a las 7 de la mañana y también a las 10 de la noche. Los sábados, o sea, hoy... O sea, a partir de las 9 de la mañana. Y el domingo desde las 14.30 hasta las 20.30. ¿Viste? O sea, que si vos querés ir más temprano y solo te llevaste el equipo de mate, ahí también te venden budines, te venden cositas ricas para comer. Todos los que quieras comer. Lo que quieras. Y después te quedás a las 4 que tenemos el concierto de Canto Bonaerense. Y después encima, si vos, justo como nos pasa a nosotras, te llevaste pelo suelto y no tenés colita y te morí de frío, de calor, pero necesitás despejar la cabeza, te venden hasta colitas para el pelo. ¿En serio? Te venden de todo. Vinchita, te venden de todo. Es a Omerio, si vos tenés ganas de refrescar el ambiente alrededor tuyo. Sentís como que la energía está densa, te llevas un palo santo. Está Karina ahí de la agua del mar. También, Secretos del Mar. Secretos del Mar. Los jaboncitos que venden Karina. Tanta. Ah, yo cada tanto me le llevo 4 o 5. Hay un montón de emprendedores. Yo sé que capaz que no tengo plata hoy, pero llego a mi casa y te transfiero. Y llego a mi casa, le transfiero y listo, chau. Porque tiene varias formas de pago. Está bueno eso. Pero me le llevo 4 o 5 cada vez que voy. Por eso no es que uno no lleva plata. Uno lleva, pero para, capaz que uno o dos. Y después te querés llevar 5 o 6. Ay, sí, es tremendo. Entonces como que no, si no, mercado pago. Y él piensa, toma si te lo regalo. Toma este no sé qué. Claro. Te dice te lo regalo. Vos te sentís mal cuando te dice, no, si te gustó te lo regalo. Entonces le comprás. Entonces le comprás más. Claro, me entiendes. Es una estrategia de venta. Pero le sale muy bien, claramente, porque todo el mundo en el coche funciona. Sí. Bueno. Fuera de joda. Escuchá, hay un montón de cosas ahí. Yo me llevé el otro día un reloj pintadito a mano, forma de Carlos Cazares y pintado girasoles. ¿En serio? No, chicas, no saben de eso. ¿Quién lo hizo? Para que no me acuerdo el apellido. Van acá que ya te lo busco. Bueno, ¿quién es el emprendedor local? Mientras vos estabas hablando, sí, yo te lo busco. A lo que vamos es que hay un montón de emprendedores locales que están en la ecoferia. Cristina Prieto. Ahí está, Cristina Prieto. Sí. Sábados y domingos están en la Plaza San Martín. Así que si vos querés regalar algo original, tenés ganas de regalar o regalarte. Artesanal, original. Yo me lo regalé al reloj. Obvio. Obvio. Va para el departamento de Buenos Aires, pero está. Genial. Para llevar a Cazares en el corazoncito. Obvio. Bien. Eso por un lado. Sí. ¿Qué más? Pero, además, Nacha no solo nos visita por eso. Por lo que está pasando con Canto Buenos Aires. Y encima da clases no sé cuánto por cuántos años. Ahí vamos. Ahí vamos porque ella quiere invitar a toda la comunidad. Porque si hoy no podés, mañana no podés. No importa. Porque si vos tenés ganas de cantar, acá los momentos son los que sobran. ¿No es cierto, Nachita? Exactamente. ¿Dónde estás dando clases? Estoy dando clases. Bueno, de manera particular, como siempre. Fíjense los horarios, porque para el particular no siempre tiene horario. Pero para grupal y esas cosas. ¿Para dónde estás? Hoy estamos en la escuela de estética. Bueno, seguimos con la casa del niño. Sí. ¿Qué días? Hablar con Juan. En la casa del niño estamos a la tarde. Sí. A las 16 horas. Eso te iba a decir, 4 de la tarde. Para chicos, no sé hasta qué edad. Sí. De eso lo hablan con Juancito. Juan Goreta. Con Juan Goreta. Sí. Y después estoy también los viernes a la mañana en la casa del niño. Sí. ¿Y en la escuela de estética? Y en la escuela de estética. Que empezamos no hace tanto. Cambiamos de nombre. Eso no es más escuela de estética. Ah, ¿cómo es? Porque, bueno, mucha gente no entiende de qué se trata. Sí, no es que te van a hacer un lifting. No, no te van a hacer un lifting. No te van a enseñar a dar el pelo ni nada de eso. No, exactamente. ¿Cómo se llama? Ahora nos llamamos Escuela de Educación Artística. Me encantó. Y, bueno, o sea, forma parte de la oferta de la educación. No sea obligatoria, pero sí es pública y es gratuita. Pero eso iba a decir. Y la idea es hacer, porque hay mucha gente que no sabe de qué se trata la escuela de educación estética. Sí, necesito saber eso. La escuela de educación estética es otra institución que brinda el Estado a los chicos para que vayan a formarse. Complementariamente. Claro, complementariamente. Como el Centro Educativo Complementario, con el Centro de Educación Física, también está la escuela de artística. Está la escuela. Son las tres instituciones que tenemos en nuestra ciudad, complementario a la escolaridad común, convencional. Exacto. Y que la ventaja que tiene la Escuela de Educación Artística es que es para todas las edades. Exactamente. Es para todas las edades. En realidad, tenés, por lo general va acompañando lo que es inicial, primario y secundario. Pero yo, en este caso, estoy presentando un taller de canto grupal que es por cooperadora. O sea, que vos lo único que tenés que abonar es el valor de la cooperadora mensual. ¿Qué está cuánto, más o menos? Mil pesos por mes. Y las clases son de dos horas, una vez por semana. Perdón. O sea, 500 pesos por hora. ¡Baratísimo! Pará, pará, porque es mil pesos por mes. Cuatro veces por semana, dos horas, serían 250 pesos. Son grupales y somos varios. 125 pesos la clase. ¡Nada! No existe. Por eso me frené y le dije, chicas, paren un minuto. ¡Eso es baratísimo! Y pero porque es también este... Muy bien. Estamos probando a ver si funciona. Después, cualquier cosa, lo sacamos por carga, por carga, por docencia, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, primero vamos a probar y estamos ofreciendo así por cooperadora. ¿Y es para qué edades? ¿O no hay rango? No, sí, desde los nueve en adelante. Bien, hasta los noventa y nueve. Hasta los noventa y nueve coma noventa y nueve. Bien. Eso está bueno porque no tenés excusas. No. Si vos tenés setenta años y tenés ganas de ir a cantar con Nacha y te queda bien el horario, bienvenido sea. Tenemos dos grupos, los martes de diez a doce y los viernes de dieciséis a dieciocho. Bien. Puedes ir a los dos también. ¿Todo por los mismos mil pesos? No, ahí ya pagás dos mil dólares. El doble. Bien. Bueno, pero a ver, dos mil pesos igualmente me sigue pareciendo barato. Sigue siendo muy económico. Sí. Sigue siendo muy económico. Además porque las instalaciones son gratuitas. O sea, vos llegabas y hay alguien que paga la luz, quien paga la calefacción en el invierno. Y el espacio es hermoso. El lugar es re lindo. Esa arriba están, para los que no saben, está en el primer piso de la Escuela 1, que está acá en Soler y Yrigoyen. Y que además también en su momento. Se entra por Yrigoyen, ¿verdad? Ahora se entra por Yrigoyen. Hay un portón que dice Escuela Estética. Escuela Artística, perdón. Perfecto. Genial. Nos estaba pensando que todo el mundo se está mudando, todo lo que es cultura se está abriendo para distintos lugares. Y hace un tiempo había venido Mónica de la orquesta y dijo, che, nosotros también nos mudamos, estamos en este otro espacio, en esta otra parte de la escuela, está bueno que lo sepan. Así que está bueno que sepan que cultura está repartida por todo el pueblo, por toda la ciudad de Carlos Casares. Y que se pueden hacer mil cosas. Ahora la escuela orquesta, ¿dónde está? La escuela orquesta, yo te lo explico. Si no me equivoco, estaba en la Avenida San Martín. Porque estaba en la Escuela 8, pero ahora se cambió. Por eso, estaba en la Monseñor de Andrea y ahora se cambiaron. Tengo que confirmar, por eso te digo, fueron como mutando por muchos lugares. Se fueron para cultura. Me parece que se volvieron a ir para cultura ahora. Pero lo voy a confirmar. Y ahora hay talleres de cultura que están en la Casa del Niño a la tarde. También. Por eso digo, como que fue mutando cultura y tengo que terminar de confirmar dónde está cada cosa. Porque se me fue moviendo. Bueno, tarea para la semana. Tarea para el hogar. Porque ya que el sábado que viene, Agus, va a estar de licencia por unos días. Sí. Tenés tarea para no aburrirte. Claro. Averigúame eso que yo le digo el sábado que viene a la tarde. A ver si llego. Sí, llegas, llegas. Vos tranquila. Sí. Lo voy a averiguar. Bien. Entonces, repitamos esto, Nacha. Vos estás dando clases particulares como siempre. Y en la Escuela de Artística y en la Casa del Niño. Y en la Casa del Niño. Bien. ¿La Casa del Niño sí es gratis para los niños? ¿O tienen que pagar algo también? No, no, es gratis. Es gratuita porque es del municipio. ¿Y en la Escuela de Estética solo pagás mil pesos de cooperadora? ¿Y una prox de las clases particulares? Aunque no quieras decir exacto. ¿Las clases particulares? ¿O se pagan por clase o se pagan por mes? Se pagan por clase o se pagan por mes. La clase está a 2.500 la hora. Y el mes está, por ahora, 7.000 pesos. Perfecto. Bien. Bueno, está bueno para tener la idea de cuánto están las cosas. Son dos cosas distintas porque las particulares son individuales. Por eso pregunté y sé que va a haber diferencia y uno entiende que va a haber diferencia. Sí, pero está bueno para decir, bueno, ¿con qué presupuesto cuento? Para hacer una actividad extra que me gusta, con cuánto dinero necesito. Eso está bueno para saber. También empecé a trabajar en salud mental, pero eso ya es más para... Tipo terapia. Claro. Terapia musical. Mirá qué bueno. Tengo otra cosa de cultura. Estás a full, Nachita, para decirles. ¿Trabajás en el concert o dónde? No, estudio en el concert. ¿Y qué haces en el trenque? Trabajo, doy clases. Ah, pero no en el conservatorio. No, hay una escuela de música en trenque. Ah, mirá qué bueno. No es conservatorio. El conservatorio está en Pehuajó. Bien. Fá, está a pleno. Les quiero ampliar la información del domingo 16 de abril. Dale, por favor. Plazas por la Igualdad. 15 horas apertura, 16 horas taller tramando derechos, 17 horas ronda por la Igualdad, 18 horas eventos culturales. ¿Dónde es eso? En la Plaza San Martín. Todo en la Plaza San Martín. A partir de las 15, mañana. Plaza por la Igualdad. Plaza por la Igualdad. Plaza por la Igualdad. Mañana. O sea, lo que ustedes estaban hablando recién, yo se los amplié. Perfecto. A partir de las 15 y llega hasta las 20, aprox. Impecable. O sea, que tenés para hacer de todo mañana. De todo. Sí. Genial. Bueno, Nachita, contanos. ¿Quién quiera tomar clases contigo? Ya sean que sus niños quieren ir a la Casa del Niño o en la Escuela de Educación Artística. ¿Nos contactamos con vos? Sí, se contactan conmigo. Me pueden ubicar por Instagram, Nachapaz Música y Educación. O por Facebook, Nachapaz. Y si no, me mandan un mensajito al 11-65-92-13-14. Bien. Me escriben, me hacen... 65-92-13-14. 11. 11. Claro. Empieza con 11, tiene características de Buenos Aires, como yo tengo artillería de plata acá, la gente hace lo que quiere, porque lo bueno es que ya no nos cobran fuera del área de cobertura, entonces no pasa nada. Bien. Se contactan con ella, entonces, por si quieren tomar talleres de canto. Y la última pregunta la hace la One, porque ya que la tenemos, está para eso. Hoy aprovechenme la semana que viene de la entrevista. La semana que viene, depende de cómo me sienta. Vamos viendo. Capaz que estoy, capaz que no. Hoy estás, celebremos la vida hoy. Punto final. Obviamente. No, estaba chusmeando todos los talleres que hay en Cultura 2023 y hay hasta en las ciudades aledañas. Ajá. En el partido, así que están buenas. Después las vamos a decir. Pero lo más importante es que Nacha nos cuente. Porque, en realidad, ella, la escuchamos todas las mañanas, porque tenemos el jingle acá. El jingle es la cancioncita que nos ponen. La introducción. Como mi es el fin de semana. Esa. Esa es Nacha. Esa es Nacha, Paz. Cuestión. Cada tanto viene a visitarnos, porque tiene un montón de info para contar. Pero yo, cada vez que le hago la pregunta, necesito una respuesta diferente. Claro. Porque cada vez que viene, si me dicen la misma pregunta, la misma respuesta, no me va. No importa, improvisemos. Improvisemos. A ver. A vos, Nacha Paz. ¿Qué es lo que te pone a toda pila hoy? ¿Hoy que me pone a toda pila? Hoy, sábado, por la mañana. Hoy, sábado, por la mañana. 15 de abril del 20, 23. Toda pila, el fin de semana. Bien. Me encantó. Ahí está. ¿Y sabés que hoy, sábado, por delante, que yo tenga recuerdos, que yo tenga recuerdos de estos 3 barra 4 años de a toda pila? Creo que es la primera vez que me dijeron, me pone a toda pila el fin de semana. Así que, Nacha Paz, el licitado, comenzar el sábado con nosotras. Ya está. Te levantamos el fin de semana, pero... Totalmente. Terraza, terraza. Totalmente. Nachita, muchas gracias por haber venido, por contarnos. No, gracias a ustedes, por siempre. Te podés quedar igual, siempre decimos, ¿no? Sí, me quedo. Seguimos llevando mate, le cambiamos un poquito la yerba. Claro. Y a ustedes les decimos que no se vayan, porque... A toda pila recién empieza. Quédate ahí. Ya volvemos. Un solo pensamiento positivo por la mañana puede cambiar tu día y dejarte a toda pila.